Grasas animales, calorías. ¿Cuántas calorías aportan los alimentos más ricos en grasas animales? Te lo desvelamos en este post, aunque recuerda que la cantidad final variará en el alimento que consumas. Calorías de las grasas animales como conocíamos en nuestra nota dedicada a las diferencias de las grasas animales y vegetales, es habitual que como ocurre con el colesterol tendamos a pensar que las grasas son malas para nuestra salud. Sin embargo, la realidad es que dependiendo del tipo de grasa que consumamos y su cantidad, estas son fundamentales para nuestro organismo. ¿Por qué? Principalmente porque participan en una variedad interesante de funciones, por ejemplo, nos ayudan a absorber las vitaminas solubles en grasa, es decir, las vitaminas A, D, E y K, regulan la temperatura corporal, y protegen nuestros órganos, entre otras funciones importantes. Pero debemos diferenciar entre las grasas animales y las grasas vegetales, ya que si bien es cierto que las primeras son menos recomendadas y deben siempre ser consumidas con moderación, las grasas vegetales son siempre las más adecuadas. Teniendo en cuenta que las grasas animales se convierten en la mayor fuente de energía para nuestro cuerpo, es normal que muchos nutricionistas no aconsejen su eliminación y si su consumo puntual cada semana, por ejemplo, no es recomendable comer más de dos raciones de carne roja a la semana, o más de tres de carnes blancas. Calorías de las grasas animales, aunque es cierto que cada alimento de origen animal cuenta con su propio contenido calórico, si te preocupa este tema siempre puede ser interesante conocer cuántas calorías nos aportan las grasas animales. Por sí solas, 450 gramos de grasa animal aporta en torno a las 3.500 calorías. Esta cantidad, por tanto, disminuye o aumenta en función del alimento o derivado que consumamos.